¡Hola de nuevo Infrauta! En esta ocasión voy a intentar hacer mi primer retiro con Exploria Minning. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, como puedes observar, estoy en mi cuenta de Exploria Minning. Puedes ver aquí arriba que en el balance tengo ya 9, aquí abajo tengo 43 céntimos. Básicamente, lo que nos va generando, para pasarlo aquí arriba, nos bastará con hacer un clic sobre este botón verde de retirar ingresos. Y entonces, de forma automática, nos lo sube a la parte superior y, como vemos, ha vuelto a resetear la cantidad de minado actual. Pues bien, lo que tenga aquí arriba es lo que puedo retirar. De modo que, antes de hacerlo, voy a venir a mi cuenta de Payir, para que veamos que en rublos tengo 33 céntimos, lo que equivale a un céntimo de dólar. Pues bien, una vez comprobado, vuelvo a Exploria Minning, voy a pulsar sobre pagar, me muestra la cantidad y aquí voy a poner exactamente la misma cantidad que tengo aquí arriba. Copio esta cantidad y aquí la pego. Bien, verifico que sea la dirección de mi monedero, que es precisamente la que he utilizado para entrar en esta página, de modo que, a continuación, pulso en pagar. Bueno, con este cartel, nos está indicando que, como mínimo, tenemos que haber depositado 20 rublos y que, después de eso, los pagos estarán disponibles. Bien, yo esto no lo recomiendo, como es lógico, pero lo voy a hacer para comprobar si esta página pasa a las páginas que pagan y funcionan, o si, en cambio, me va a hacer perder esos 20 rublos y luego va a seguir sin funcionar, ¿de acuerdo? De modo que pulso sobre el botón azul, vuelvo a Contribuciones, vengo a mi Payir y ahora voy a venir a la sección de Trade, donde tengo algunos rublos por aquí abajo. Voy a volver a obtenerlos, voy a quitar la oferta, vuelvo a mi balance y ahora, como podemos observar en rublos, tengo 7.108. Pues bien, lo que voy a hacer es estrictamente lo que me ha dicho, depositar 20. Si, después, esto funciona y me paga, lo que haré será depositar otra cantidad en rublos para ver si, en las próximas 24 horas, consigo un beneficio interesante. Bien, vuelvo a Explore y a Mining, voy a venir al botón Completar y aquí me está dando una billetera de Payir, donde tengo que hacer el depósito y una vez lo haya hecho, poner aquí la ID de la transacción. Después pulso el botón naranja y tras verificar que la transacción es esa, me aparecerá en mi cuenta lo que he depositado. Recuerda que en el apartado Contribuciones, que es el panel principal, aquí me aparecen solamente los 10 rublos que me han dado gratuitamente por empezar a utilizar la página, ¿de acuerdo? De modo que vuelvo a completar, copio la dirección de la billetera donde tengo que hacer el depósito, voy a mi Payir, pulso sobre la opción Withdraw dentro de los rublos, en el primer desplegable dejo Payir, en el número de cuenta pego el número de cuenta donde tengo que hacer el depósito y en la cantidad pongo 20, con lo que esto me va a costar 20 rublos con 10 céntimos, estoy de acuerdo, pulso en Send. Bien, como vemos, aquí me aparece el ID de la transacción, de modo que puedo seleccionarlo directamente desde aquí o bien también podría venir al historial y copiarlo. Vuelvo a Explore y a Meaning, aquí pincho y pego la ID. A continuación pulso en Controlar. Utilizando el botón no me ha funcionado, en cambio, he pinchado tras la ID para que el cursor de texto se pusiera parpadeando y he pulsado Enter y entonces sí me ha aceptado la operación. Como ves, aquí me ha dicho que ha añadido a mi saldo 20 rublos. Le pulso a De acuerdo, vuelvo al apartado Contribuciones, que es la pantalla principal y efectivamente, mira, ahora tengo 30. Pues bien, ahora voy a comprobar si me permite o no retirar los 9,46 que tengo aquí arriba. Antes de ello voy a venir a mi Payir, voy a ir al historial para que veamos que la última operación del día de hoy, día 5 de mayo de 2023, son los 20,10 céntimos de rublo que acabo de enviar, ¿de acuerdo? Y que mi saldo en mi balance actualmente es de 7,087,98 rublos. De modo que vuelvo a Explore y a Meaning, antes de retirar voy a pulsar sobre Retirar ingresos, me dice que no puedo pasar de aquí abajo a mi balance hasta tener acumulados 20 céntimos de rublo. Pues bueno, voy a sacar estrictamente estos 9,46, pulso en Pagar, copio la cantidad que tengo, la pego aquí y a continuación voy a pulsar en Pagar. Me dice que correcto, o sea, me ha permitido retirar esos más de 9 rublos. Le doy a De acuerdo, vuelvo a mi pantalla principal, ahora se ve que en el balance tengo cero, esto sigue minando, pero ahora al triple de velocidad que antes, así que ahora voy a ir a mi balance de Payir, voy a entrar en el historial y efectivamente me acaban de entrar de forma instantánea los 9,46 rublos. De modo que si voy a mi balance, ahora tengo 7,097,44. O sea, tengo que asegurar que Explore a Mininfan funciona perfectamente, eso sí, para poder empezar a retirar, ya acabas de ver que a mí me ha puesto como condición haber depositado un mínimo de 20 rublos. Y si me vengo aquí a Google, a día de hoy, según el precio que tiene, 20 rublos, básicamente serían 26 céntimos de dólar. O sea, que para mí es insignificante. Recuerda que gracias a Payir yo puedo convertir de cualquier moneda a cualquier moneda. Así que voy a realizar otro depósito para que el minado vaya más deprisa. ¿Cuánto voy a depositar? Pues vengo a mi Payir, como tengo este pico de 97 rublos, pues eso es lo que voy a depositar. De modo que vuelvo a Explore a Minin, me vengo al apartado Completar, copio la dirección donde tengo que realizar el depósito, vengo nuevamente a Payir, pulso sobre Withdraw en el apartado de rublos, pego la dirección, y aquí en Cantidad voy a poner 97 rublos. Quiero que coincida con 97,44, de modo que van a ser 96,95, lo cual me va a costar 97,44. Pulso en Send, la transacción se acaba de realizar, es instantáneo, de modo que copio la ID, vuelvo a Explore, pego aquí la ID, y a continuación le doy directamente a Enter. Ya está, 96,95 han entrado, de acuerdo, vuelvo a mi panel principal, y ahora mismo tengo 126,95 teóricamente depositados, lo cual me genera diariamente 31,74, cada 10 días 317,4, y al mes 983,94. Y como ves, en pagado, aparece la cantidad que llevo retirada. Si esto sigue pagando y sigue funcionando, que lo voy a ver a lo largo de los próximos días, pues estaré cruzando los dedos cada día para que siga en funcionamiento, porque va a ser muy interesante. Veamos si al final recupero. Bueno, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!